¿Qué tal, mi gente de YouTube? Ya me los voy a traer un gran hendero Pobre San Juan Ay, cabrón Estuvimos echando al pulmón La hermandita y yo Pero de aquí andamos ya Nos agarró Apenita Apenita Alcanzamos este canijo Ay, güey Ay, disculpen, gente Ya el cruce que está aquí Cuando se logra escuchar Es a menos del kilómetro Es que venimos echando el pulmón Pero Todo sea por grabar aquí Trenes De hecho, se va a ver ahí al final de las raquitas Estas Luego, luego se va a ver El tren, pero Perfecto Ay, mira cómo tenemos estas vistas Aquí es que toda la OPA El horizonte rojito Incluso desde esta llave Se ve un poquillo como que morado Vamos a ver dónde vienen Ay, güey, güey Ahí está Ahí está, se está reportando el patio Adelante Ya se ve, güey, el reflejo en las vidas ya Ya, güey Ay, güey Ay, güey Ay, güey Una foto, una foto, dale, va Cita Ay, güey Ay, güey Para que veas, mijo Para que veas, mijo La foto Tania, aquí hay una, güey Ay, güey No, me hubiera venido caminando Y se hubiera alcanzado igual Nosotros todos bofeados, ¿sabes? No, gracias No, hermanito, ya traí todo su equipo de producción Uno, aquí jodido con su telefonito Con su Alcatel Ah, cabrón Ahí viene ya Ay, güey Para este lado Mejor Y observamos este bonito tren Vamos a callar para que se escuche El motor Nuestra chivas Yo sé Chivas Tania Chivas 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 No, no, no. Aquí va entrando ya el Gran Herrero, Juárez, San Juan creo. No tenías ni UP, ni Carrotel Boerling, ni nada. Todos estos son puras normalonas. Nada. No quiero nada. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. Ya, ya no son. Está bueno, man. Una de las particularidades de estos trenes para saberlo científica es que los carruseles Burlington Arthens tienen puros carros de la BNCF o son normalmente color cafés, mientras que los de las carruseles Unión Pacific son de este color, pero todos sus carros mayormente son de esa flota de la Unión Pacific, en este caso pues este es un granelero nacional, por lo cual lo metieron con unidades mexicanas, tanto locomotoras, los vagones quién sabe de verdad si son mexicanos, pero esos si son de Trinity Industrial Leasing o Tilx, como este, así la mayoría de todos los carros traen esa clave, la de Trinity. También un dato curioso y es que Trinity es la, es este, tiene la mayor flota de carros, de carros este, de ferrocarril, contando con góndolas, carros planos, con tolvas, racks, tanques, y cuantas más. Este se me hace raro que no traiga unidades, o sin más unidades, o sin más unidades, enfrente, más que la 4683, si no mal recuerdo, pero se me hace quedar traer unidades remotas, al final del tren, miren que otro carrito perdido, uno de Alcanzas de Oklahoma, de la Unión Pacific, pero las demás siguen siendo Tilx. Este es Trinity Industries Leasing. Este es Trinity Industries Leasing. A ver si nos viene de cascarraya, ese pinche borrachito, no sé si es borracho, pero... A ver si no se lo puede refletarse al tren, no sé. Últimamente he estado viendo muchos carros de verazón, en energía aquí en lo que es en Tabalaopa, pero tengo entendido que esa es una empresa navacha o de Monterrey creo, también ADMX. Últimamente aquí en Tabalaopa, miren más carros de los que les digo, verazón, obviamente pues, muchas como esta por ejemplo de verazón son de Trinity Industries, armandito, ahí en la remota, buffando, creo es una BNSF, no mentira, los dos son Ferromex, no sé, ahorita vamos a ver, lo que sí es que vienen echando candela. A ver, eso es lo que no se le ocurre, será que si me trae una BNSF, que enviados anteriores aquí en este punto fue donde se robaron el Cable Jumper, también vandalizado en un carrocero, aquí tenemos la BNSF 6.849, de la 4050, debe ser romper, ajá. En fin, van aquí a remover unos carritos, al parecer veo, y sigue su marcha rumbo a San Juan. Ah, pues de hecho aquí anda moviendo ese patio, no lo están esperando al librar el granelero, parece que estos van para patio 2, este también ya agarra su rumbo, este es un servicio de patio, industria, en fin, espero que les haya gustado este video, y que le den, manita arriba, y nos vemos, despídete, ver así con señas, despídete, 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 seña, así, ver así, di chido. Chido.